La gloria santa, ángel y cajones, para que te duermas y después nos vayas. Hola, 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 hola. ¡Gracias! Vamos a hacer una fila ordenadamente para pasar a adorar al niño Dios. Se baja el niño Dios acá en el centro, para que pasen todos, hacen una sola fila para pasar a adorar.